Muertas, ni frías ni calientes, imaginarias, ni tontas ni brillantes, fiquicias, ni muchas viejas, ilusorias. Muertas, ni frías ni calientes, ilusorias, ilusorias. Ellas prefieren ser violadas por adiós. Les chocan las discusiones, discuten conmigo las muertas fiquis, infávidas en su lugar, su lugar. Muertas, pasivas, hoyeristas, ardientes. Aburridas de tanto ahorcamiento. Papá les aprieta el cuello por lo menos una vez a la semana. Ni morales, ni santas, ni jóvenes, ni viejas. Muertas con ganas inmensas de asistir al bautizo. Con ganas inmensas de polvearse la nariz. Muertas, 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 muertas. Y maquinarias, ficticias, ilusorias. Mamá las imita a la perfección. Vean si no. burnedas inmensas de looking... realise la iglesia de jungle... ficuous... Oigo el llamado y hago presencia en el traspatio. Muertos sensuales, muertes benignas, voy con mi dedo de leo sombras. ¿Qué sigue después del dedo? Muertas imaginarias. Las muertas morimos y renacemos como la luna. Entre goces y carcajadas. Muertos sensuales, muertos sensuales, muertos sensuales. Siento sus cuerpos, nada. Llamo sus huellos, nada. Respiro sus bocas, nada. Llamo su saliva, nada. Muertos, nada. Cadáveres cogientes, horror. ¿Cadáveres ahorcados, horror? ¿Crees que las muertas se masturban bajo las sábanas de tierra? Me agrada pensar que sí. Entonces las imagino. Son actrices, orduatrices, muertes a crisis. ¿Crees que las muertas se acontecien? No.